¿Qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío enjecresístico. Estamos en el canal de Nau64 en YouTube. Vamos a observar un poco la situación. Vemos que las blancas tienen muy buena posición con los peones centrales, ¿verdad? Tienen un gran dominio junto con la dama, que ayuda muchísimo a ese poderío central. Y, por otro lado, vemos que las negras tienen su rey que parece estar bastante seguro, pero sus piezas negras no están bien coordinadas para la defensa y así lo va a demostrar el jugador banca, que va de blancas, versus escala. Es una partida jugada ya en Praga en 1960. Aquellos que quieran ponerle pausa para pensar. Bueno, acá las blancas tienen una forma de hacer demolición sobre ese rey negro con una buena imagen de jaque o mate por la gran diagonal A1-H8. Para eso, el blanco primero necesita abrir la diagonal con B4. Luego de dama B6, para buscar el cambio de dama, las blancas lo van a rechazar porque tienen esta jugada que es estupenda. Dama por F6, extrayendo al rey como un imán hacia la casilla F6. Fíjense que a rey G8 se le iría de bien poco porque viene al fil B2 y la amenaza de mate sobre G7 sería imparable. Entonces, luego de rey por F6, se iría al fil B2. Y luego de bloquear con la dama, la verdad, al fil por D4 y sería jaque mate. La verdad que una hermosa continuación por parte del conductor de las piezas blancas. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartirlo con sus amigos, en las redes sociales. Por supuesto, darle un like ayuda bastante. Y también, aquí ya no lo han hecho, háganlo, suscríbanse en el canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.